Ando buscando un amor que sepa querer que no tenga dueño. Para que sepa querer también comprender si no yo la enseño. Esa morena me busca que voy a acercarme a tratarle de amor. Es lo que yo ando buscando por todo este horario y sus alrededores. Ahora que traigo ganas y a veces ni ganas traigo. Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar y no hay a quien le parezca amar. Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar y no hay a quien le parezca amar. Solo he venido a decirte que tú eres la dueña de todo mi amor. Porque te llevo clavada voy dentro de armas y de mi corazón. Ahora que traigo ganas y a veces ni ganas traigo. Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar y no hay a quien le parezca amar. Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar y no hay a quien le parezca amar.